Música Niñas, Jerzy María López y Benciliniana Díaz de González Dios las bendiga Como nace el viento Como llega el verso Apareciste tú Llenándolo todo Abarcando todo De donde es la dicha Apareciste tú Mi niña es tan bella Que le dicen reina Una multitud Esos sienten otros Esos viven otros Y más que su reina Quiero que seas tú Música Hija, tanto puedo amarte Pero no puedo ordenarte Toda tu felicidad Aunque quisiera salvarte Hay un mundo inevitable Que por ti debes andar Que linda es mi niña Sonriéndose Burlando la vida Sonriéndose Un abrazo tuyo Me hace olvidar Me hace olvidar El pesar más grande Abrazándome Hay veces que temo Que algún día su sueño Pueda ser frenado Y no esté a su lado Para protegerla Pero a veces canta Y luego me habla Y brilla su vida Y ya sé que nada Puede detenerla Y ya yo te quiero mucho No lo olvides en el mundo Que tú debes conquistar Y así también amo Ana Camila Mi muñequita Música 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 Música